Y ahora estoy perdido sin saber, sin palabras aturdido y sin poder Hablar contigo, darle un sentido, darse nunca más de nuestra última vez Y navego solo en el espacio y en la oscuridad estar sin ti Y tengo frío, siento el peligro, estoy perdido en el espacio sin tu amor Y la luz de las estrellas me recuerda más a ti Y los ojos de la tierra que se cierran para mí El silencio celeste de tanto tiempo sin verte Estoy perdido en el espacio sin tu amor Y ahora sé lo que es estar sin ti Puedo verlo claramente en este aquí Aquí desde el miedo y el silencio Estoy perdido en el espacio sin tu amor Estoy perdido en el espacio sin tu amor Perdido en el fuego azul El sueño que dejaste tú Me asola en medio de esta oscuridad Buscando el rastro de tu luz Volando ciego de llorar Llamándote la inmensidad Bajo una lluvia de dolor Estoy perdido en el espacio sin tu amor Estoy perdido en el espacio sin tu amor Estoy perdido en el espacio sin tu amor Y la luz de las estrellas me recuerda más a ti Y los ojos de la tierra que se cierran para mí Y el silencio celeste de tanto tiempo sin verte Estoy perdido en el espacio sin tu amor Estoy perdido en el espacio sin tu amor Estoy perdido en el espacio sin tu amor Señor, unisson jugarás en el espacio sin tu amor Estoy perdido en el espacio sin tu amor Estoy perdido en el espacio sin tu amor